El arte de mejorar presenta ocho desafíos emocionales de las personas inteligentes. A menudo se asume que las personas inteligentes tienen todo bajo control. Se les considera exitosas, competentes y altamente capaces. Sin embargo, esta suposición pasa por alto los desafíos emocionales enfrentados por aquellos con habilidades intelectuales excepcionales. Contrariamente a la creencia popular, ser inteligente no garantiza la felicidad o el éxito. En este video que invita a la reflexión, exploramos los aspectos menos conocidos de la inteligencia y las dificultades asociadas a ella. Así que, si te preguntas por qué las personas inteligentes a veces luchan o por qué su don intelectual puede ser fuente de agitación emocional, sigue viendo. Profundizar en sus experiencias puede proporcionar una valiosa comprensión de la compleja interacción entre la inteligencia y las emociones. Número 1. Sobreanalizar y pensar demasiado. Las personas inteligentes poseen una inclinación natural a pensar con profundidad y analizar situaciones exhaustivamente. Sus mentes activas y curiosas buscan de forma constante comprender las complejidades de las cosas. Y aunque esta capacidad de pensar profundamente es una gran ventaja, puede presentar algunos desafíos, incluida la tendencia a sobreanalizar las cosas. Pueden involucrarse en una reflexión excesiva, repasando eventos pasados o analizando escenarios futuros. Cuando se enfrentan a una decisión o un problema, a menudo se encuentran explorando múltiples posibilidades, considerando cada ángulo y sopesando los pros y los contras. Si bien este análisis minucioso puede ser valioso para tomar decisiones informadas, puede volverse abrumador. Crea una presión constante para encontrar la solución perfecta o anticipar cada resultado potencial, lo que solo aumenta la ansiedad y el estrés. Además, el sobreanálisis puede llevar a una sensación de parálisis por análisis, donde uno se ve incapaz de tomar una decisión debido al bucle interminable de pensamientos y consideraciones. Esto puede ser particularmente frustrante y obstaculizar la productividad y el progreso. Número 2. Perfeccionismo. Las personas inteligentes tienden a establecer altos estándares para sí mismas en la mayoría de los aspectos de sus vidas, ya sea en lo académico, en el trabajo, en las relaciones o en metas personales. Esta búsqueda de la excelencia alimenta el deseo de logro y mejora, lo que puede dar lugar a logros significativos y satisfacción. Sin embargo, también puede tener un lado oscuro. Cuando la búsqueda de la perfección se vuelve obsesiva, provoca una inmensa presión y autocrítica. Estas personas pueden ser sus críticos más severos, estableciendo estándares imposibles de alcanzar. Dudan de sus habilidades, ponen en duda sus logros y sienten que, sin importar cuánto logren, nunca es suficiente. Esta presión constante por ser perfecto puede causar una angustia emocional significativa. Conduce a sentimientos de falta de valía, insuficiencia y falta de confianza en uno mismo. Esto puede afectar sus relaciones, interacciones sociales y bienestar en general. Número 3. Sensibilidad elevada. Las personas inteligentes a menudo tienen una percepción sensorial más afinada, lo que significa que son más afectadas por ruidos fuertes, luces brillantes, olores intensos o entornos abarrotados. Esta sobrecarga sensorial puede conducir a sentimientos de agobio y a la necesidad de retirarse o buscar consuelo en ambientes más tranquilos y menos estimulantes. La tendencia a notar y analizar patrones y conexiones también entra en juego con su sensibilidad hacia su entorno. Les permite detectar discrepancias, inconsistencias o interrupciones más fácilmente que a otros. Esto puede aumentar su sentido de alerta y hacerlos más propensos a verse afectados por estos cambios. Su necesidad de estabilidad, previsibilidad y orden hace que se sientan incómodos cuando se enfrentan a situaciones caóticas o impredecibles. Número 4. Dificultad para encajar. Las personas inteligentes a menudo experimentan una sensación de aislamiento y desconexión de los demás. Su manera única de pensar, sus intereses y perspectivas hacen que sea difícil encontrar individuos afines que puedan entender o apreciar su curiosidad intelectual. Por otra parte, estas personas a menudo luchan con la ansiedad social, lo que dificulta la formación de conexiones más profundas y la construcción de relaciones significativas. Pueden temer el rechazo o preocuparse por parecer arrogantes o diferentes, lo que los lleva a evitar las interacciones sociales. Esto también agrava los sentimientos de soledad y los hace sentir que no pertenecen realmente. Número 5. Dificultad con la autoridad. Las personas inteligentes a veces pueden tener problemas con la autoridad y ajustarse a las expectativas tradicionales. Esto puede causar conflictos y tensiones en entornos académicos, profesionales o personales, e incluso afectar su sentido de identidad y autoestima. Y esto se debe a que las personas inteligentes a menudo tienen un fuerte sentido interno de lo que es lógico y racional. Tienen tendencia a cuestionar las reglas, los sistemas y las expectativas que no tienen sentido o parecen arbitrarios. Quieren entender por qué las cosas se hacen de cierta manera y a menudo no temen desafiar normas y tradiciones establecidas. Cuando se encuentran en situaciones donde su inteligencia no es reconocida o respetada, se frustran, lo que puede llevar a la resistencia, la rebeldía o una falta general de compromiso con el sistema o el entorno. Además, valoran la autonomía, la independencia y la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Luchan contra figuras de autoridad que imponen reglas y regulaciones estrictas, supervisan excesivamente su trabajo o limitan su libertad de expresión. Número 6. Angustia existencial. Las personas inteligentes tienen una profunda capacidad de introspección y contemplación. Son naturalmente curiosos y tienen un profundo deseo de comprender el mundo que les rodea, incluidas las preguntas filosóficas y existenciales, como el propósito y el significado de la vida. Pero, esta búsqueda de significado puede ser una doble espada. Por un lado, puede ser un viaje increíble de autodescubrimiento que impulsa el crecimiento personal y la exploración intelectual. Por otro lado, puede ser una fuente de inmensa agitación interna y angustia existencial. Hacer preguntas trascendentales o reflexionar sobre nuestro lugar en el gran esquema de las cosas puede llevar a realizaciones incómodas y un profundo conflicto interior. La inmensidad del universo, la fugacidad de la existencia humana y la imprevisibilidad del futuro pueden ser profundamente perturbadores, incluso para las mentes más inteligentes y racionales. La búsqueda de significado también lleva a cuestionar los propios valores, creencias y acciones. Esto puede llevar a la persona a examinar sus prioridades y legado, lo que a menudo crea un sentido de incertidumbre y confusión. Este estado de conflicto interior y angustia existencial también puede desencadenar depresión y una sensación de falta de rumbo. Puede ser difícil encontrar calma o paz cuando se está acosado por preguntas que parecen no tener respuestas fáciles. Número 7. Falta de apoyo externo. Muchas personas inteligentes enfrentan una falta de comprensión y apoyo por parte de su familia, amigos o la sociedad en general. Esto puede afectar significativamente su bienestar emocional y agravar las dificultades que ya enfrentan. La principal razón de esta falta de comprensión es la noción de ser diferente. Dado que las personas inteligentes tienen formas únicas de pensar, percibir el mundo y procesar la información, puede haber malentendidos, falta de comunicación y una sensación general de no ser escuchados o validados. Además, la percepción que la sociedad tiene de la inteligencia a veces puede contribuir a la falta de apoyo que reciben. Puede haber expectativas poco realistas o estereotipos asociados a la inteligencia que generan presión y miedo al fracaso. Número 8. Síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un sentimiento que muchas personas inteligentes comparten. Sucede cuando alguien duda de sus habilidades y teme que los demás descubran que no son tan inteligentes como se perciben. Esta falta de confianza en uno mismo puede socavar su confianza e impedir su crecimiento personal y profesional, lo que conlleva una serie de efectos negativos en su bienestar. Una de las razones por las que una persona puede experimentar el síndrome del impostor son las altas expectativas que se les imponen, ya sea por ellos mismos o por la sociedad. Además, las personas inteligentes tienen una comprensión profunda de sus áreas de especialización, lo que a veces resalta cuánto hay por aprender todavía. Esta conciencia puede hacerles sentir que no son tan conocedores como deberían ser, a pesar de sus significativas capacidades intelectuales. Podrían compararse con otros y sentirse inadecuados o no merecedores de sus logros, lo que alimenta aún más el síndrome del impostor. Aunque la inteligencia a menudo es celebrada y admirada, el costo emocional que conlleva suele pasar desapercibido. Desde una sensibilidad elevada hasta sentimientos de aislamiento y duda de uno mismo, las personas altamente inteligentes navegan por un complejo paisaje emocional. Al descubrir las luchas que atraviesan, todos podemos comenzar a apreciar los desafíos que enfrentan y los dones que aportan a la sociedad. Si te gustó este video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más videos como este. Haz clic en el botón de suscripción y no olvides activar la campana de notificaciones. También asegúrate de revisar nuestros otros videos. Gracias por ver.